Padre, oramos en esta mañana por la palabra que vamos a compartir. Bendícenos, Señor, en lo que entendemos que Tú nos mostraste para enseñar esta mañana. Señor, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando de integridad. Y ahí está. La integridad, el título de la predica de hoy, un arma poderosa para enfrentar el desánimo y la preocupación. El día domingo pasado, Roberto enseñó sobre procesos, sobre integridad con procesos. El miércoles yo tomé esa palabra y hablé del corazón, de que los procesos, el corazón y el propósito tienen mucho que ver con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y citamos un ejemplo que ha sido un buen ejemplo, un ejemplo de Noemí, aquella mujer que va a otro lugar lejos de su tierra con su esposo y sus dos hijos, los cuales todos mueren. Sus hijos se casan con mujeres del lugar. Al ver que sus hijos murieron, las nueras se quieren quedar con ella, a excepción de una que decide volver a su casa. Pero una de ellas la acompaña, Ruth. ¿Qué fue lo que provocó en Ruth el seguir a Noemí donde ella fuera? ¿Qué fue lo que provocó en Ruth el querer abrazar el Dios de Noemí y el pueblo de Noemí? Porque ella dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. ¿Qué fue lo que provocó en Ruth eso? La integridad de Noemí. Con los años todos sabemos que Noemí se transformó en la tata, la tata, la abuela de Jesús. Cuando nosotros elegimos andar en integridad, conforme al corazón de Dios, nosotros afectamos definitivamente nuestras generaciones posteriores. La opción de Noemí de abrazar a Ruth como su nuera, la opción de Ruth de abrazar a Noemí como su suegra, los llevó a caminar en una línea generacional que terminó en José y María, siendo los padres de Jesús. Entonces, cuando nosotros elegimos andar en integridad y nos comprometemos con Dios a impartir sobre nuestras descendencias, principios y valores como lo que la palabra establece, no nos imaginamos qué Dios está haciendo con las generaciones que vendrán después. Por eso es que el tema de los niños es tan sensible, porque vamos a afectar niños que generacionalmente marcarán la vida de sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Y nosotros no estaremos aquí para verlo, pero sí habremos aportado algo que es esencial para la vida de una generación. Amén. Amén. Así que podemos decir sin duda alguna que Dios honró la vida de Noemí, honró su integridad. La integridad, sin duda alguna, fue clave en la vida de Noemí, porque el desánimo y la preocupación que invadió su corazón fue de tal magnitud que ella andaba diciendo a todos que no le dijeran más Noemí, díganme por favor, Mara, porque en gran angustia me ha puesto el Todopoderoso. Pero ese desánimo y esa aflicción emocional tan grande sobre ella fue disuelta por poner un nombre a través de la integridad con que ella abrazó la vida o el diseño de Dios para ella. Así que hubo un nombre en particular que también fue clave en su integridad en una labor que tuvo que desarrollar. Ese nombre se llama Neemías, un nombre clave en la historia de la nación de Israel. Y Neemías significa Jehová ha consolado. Neemías fue un consuelo extraordinario para la nación de Israel en un tiempo de mucho desánimo. Y ¿cuál es la historia de Jeremías? Jeremías en el periodo de los reyes en Israel hubo una tal decadencia moral y espiritual que finalmente Israel fue llevado en cautividad a Babilonia. En ese contexto Dios decidió despertar, dice la palabra, el espíritu del rey Ciro de Persia y a través del profeta Jeremías se declaró una palabra que volverían a su tierra y podrían restaurar la ciudad y restaurar la nación. Y eso ocurrió en tres etapas. Con Sorobabel en el año 538 a.C. Se comenzó toda la restauración y la reconstrucción de la ciudad y también de las murallas. En el año 458 a.C. comenzaron a reconstruir técnicamente las murallas. Y este hombre, Edras, en el año 458 fue contemporáneo de Neemías. Neemías vino posterior a Edras a reconstruir las murallas. ¿Por qué necesitaban reconstruir las murallas? Porque en aquel entonces las murallas eran símbolos de fortaleza, estabilidad, paz, confianza, identidad, esperanza. Era necesario reconstruir las murallas de Jerusalén. Por una razón muy simple, el pueblo estaba desanimado, estaba angustiado. Habían sido literalmente llevados cautivos como esclavos a otro lugar. Necesitaban ser restaurados. Y las murallas eran lo primero. Si algo caracterizaba a las ciudades, la opulencia, la protección, eran las murallas que rodeaban las ciudades. Así que era clave reconstruir las murallas. Y Dios lo hizo a través de Neemías, un hombre tremendamente íntegro. Él era copero del rey Altarjerges y Verónica enseñó de esto hace unas tres semanas. Cuando el rey descubre que Neemías está con un quebranto de corazón por todas las calamidades que estaba viviendo el pueblo de Israel en el exilio. Siga conmigo en la historia. En estas circunstancias de un pueblo de Israel en el exilio, Neemías va a trabajar en reconstruir las murallas, pero debe liderar al pueblo de Israel para iniciar la reconstrucción. Esta reconstrucción de las murallas generó una oposición abismante, porque juntamente en esa zona vivían otros pueblos con otras culturas, con otras ideologías, con otros pensamientos y debieron enfrentar una oposición muy grande de todos los otros pueblos y culturas que rodeaban al pueblo de Israel o a los judíos. Habían árabes, amonitas y asdodeos, todos ellos idólatras y de costumbres paganas, liberales, anti el Dios de Israel. Y bajo un continuo descrédito del ejército de Samaria, Neemías debió tomar a este pueblo, animar su corazón en medio de su desánimo y preocupación, levantarle los brazos y comenzar la reconstrucción de las murallas. Y el texto dice así, vamos a leer un buen poco, así que o lee conmigo o pone atención. Así que dice, cuando Zambalab se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos ante sus compañeros y el ejército de Samaria, dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros van a hacer algo nuevo? Y Tobías en la monita que estaba junto a él añadió, hasta una zorra si se sube a ese montón de piedras lo echa abajo. Por eso, dijo Neemías, oramos, escucha Dios nuestro, como se burlan de nosotros, haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos, entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio, no pases por alto su maldad ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Y enseguida agrega, continuamos con la reconstrucción de la muralla y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Zambalab y Tobías y los árabes, los amoritas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos. Y sigue el relato, por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos, así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente, de los mismos judíos, los propios hermanos, venían constantemente, nos falta, eso nunca fue, eso siempre, nos falta el desubicado que... Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados. Así que, y este es uno de los textos más emotivos e importantes de esta ancianza, así que, puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles y gobernantes, y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. La nación de Israel vivió una cautividad enorme, una oposición física, material y espiritual. Dios había levantado a un hombre íntegro en extremo, Nehemias, que tenía por tarea reconstruir las murallas, liderar la nación y establecer el nombre del Señor. La nación estaba emocionalmente desanimada, llena de dudas y temor. Estaban siendo duramente atacados a su fe, a su autoestima, a su confianza, a su visión, a sus convicciones y, sobre todo, a su esperanza. Algo parecido como lo que está ocurriendo hoy en nuestra nación. El texto dice, el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? Ataque a su autoestima. ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? Ataque a la fe y los valores. ¿Piensan acaso terminar en un solo día? Ataque a la visión. ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros van a hacer algo nuevo? Ataque al propósito de Dios, a lo que Dios anhela con nosotros. Y Tobías en la moneta añadió, hasta una zorra si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Ataque a sus capacidades. A la autoestima, a la fe y los valores, a la visión, al propósito y a sus capacidades. Fueron ataques directos que desanimaron una nación. La pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿en qué medida estamos viviendo los tiempos actuales? Y no estamos hablando de política, por favor. Es cosa que vende la tele y vea las características que escapan a nuestro país. Una guerra casi inminente, aunque hay buenas intenciones de no llegar a una guerra mundial, pero una economía inestable, situaciones adversas. Algunos que han tenido algún tipo de accidente. Estoy mirando aquí a nuestra querida Marisolcita, que vino después de estar mucho tiempo en su casa. ¿Y cuántos de nosotros vivimos tiempos de desánimo y de preocupación? ¿Cuántos de nosotros nos vemos enfrentados a situaciones adversas que son complejas y altamente preocupantes? Hubo varias pérdidas en el pueblo de Israel que hicieron bajar sus brazos, quisieron tirar la toalla, como dice por ahí un boxeador. Y hubo primero una pérdida de fortaleza humana. Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. Los cargadores ya no tenían fuerza, estaban cansados, exceso de trabajo, debilidad física, falta de sueño, fatiga emocional. La pérdida de fuerza pone una fuerte carga emocional sobre nuestras vidas, porque vemos que nuestro cuerpo y mente no nos acompañan a seguir con la tarea. Entonces entra el desgano, la abulia, la depresión, la tristeza, la frustración, la incredulidad. Esto nos hace ver a nuestros enanos Goliat como gigantes invencibles, imposibles de derrotar, pérdida de fuerza, pérdida de fortaleza, cuando estamos bajo un profundo sentimiento de desánimo y preocupación. Dos, pérdida de visión. Son muchos los escombros. ¿Cuántos de nosotros nos suele pasar que cuando estamos llenos de problemas, son muchas cosas al mismo tiempo, una cosa y otra y otra cosa? Y comenzamos a perder la visión del propósito de Dios. Comenzamos a bajar la guardia, comenzamos a desanimarnos. No damos pasos de fe, no nos atrevemos a creer que Dios pueda salvarnos, rescatarnos de medio de una situación adversa. Cuando comenzamos a cambiar nuestra vista del propósito de Dios y la enfocamos en nuestros innumerables problemas, nuestro primer pensamiento es, son muchos los problemas. No podré lograr mi meta. La oposición excesiva trae confusión y fatiga. Tres, pérdida de la confianza. Pérdida de la confianza. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Visión, fuerza, confianza. No vamos a poder lograrlo. No vamos a poder salir adelante de esta situación. No vamos a poder enfrentar esto. No vamos a lograrlo. La causa más devastadora del desánimo y la preocupación es la pérdida de confianza. Cuando eso ocurre, entonces ya no hay más motivación para seguir. Perdemos la confianza que Dios puede hacer algo sobrenatural. Perder la confianza en Dios en la antesala del fracaso es dejar de creer en las promesas de Dios. Interesante. Hay también una pérdida de seguridad. Y nuestros enemigos maquinaban. Les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Pérdida de seguridad. Pérdida de seguridad. Pérdida de confianza. Pérdida de la visión. Pérdida de la fortaleza humana. Perdemos el objetivo. Perdemos el norte. Perdemos la mirada. La pérdida de la seguridad es uno de los blancos predilectos de nuestro enemigo. La pérdida de un ser querido. La pérdida del trabajo. La pérdida de la salud. Trae a nosotros una impresionante inseguridad. Y lo último de las pérdidas es que hay una pérdida del vínculo familiar. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían. Los van a atacar por todos lados. Es cuando aquellos que abrazan lo que abrazamos están haciendo lo contrario con nosotros. En cómo no nos acompañan en nuestros procesos. Una causa dolorosa y determinante para el desánimo es la propia pérdida del vínculo familiar. Uno de los mayores dolores que recibimos en medio de las pruebas es que nuestros mismos hermanos sean los primeros en sembrar temor e inseguridad. Me imagino que Job quedó claro con sus amigos. Cuando perdemos el vínculo familiar se cumple la palabra. Una casa dividida contra sí misma no se puede defender. La gran pregunta es cómo interviene la integridad de Nehemiah para enfrentar a estos enemigos. Cómo la integridad de Nehemiah levanta el corazón de una nación. Y es un poco lo que yo quiero hoy día enseñar concretamente esto. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos, iglesia? Porque se trata de la familia. La clave fundamental de la sociedad. La familia, nuestra familia. Nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Cuál es la mirada que tengo yo respecto de mi familia? ¿Por qué hago lo que hago en este lugar? ¿Por qué vengo cada domingo a este lugar? ¿Qué me motiva a venir? ¿La música? Me motiva a venir porque hay un buen predicador, porque el que siempre predica, siempre predica bonito. No por mí, sino que suben acá arriba. Porque hay buena onda entre nosotros, porque hay amistad, porque hay comunión, porque podemos estar juntos. Porque podemos volver a vernos después de una semana. ¿Qué motiva mi corazón esto? ¿Por qué Jesús habla del Padre como el Padre Celestial? ¿Por qué la palabra dice que toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra? ¿Por qué la palabra dice que somos una familia donde tenemos un hermano mayor que es Jesucristo, el primogénito entre muchos hermanos? Porque el vínculo y lo más fuerte que puede haber en la sociedad es la familia, que fue lo que motivó a Nehemiah a reconstruir las murallas. Él no se preocupó de traer las mejores armas de guerra, él no se preocupó de equipar a sus soldados, él no se preocupó de instruir a sus soldados. Él lo que hizo para levantar el corazón de una nación fue tomar familias y con las familias a resistir esta destrucción. Desistir esta destrucción de estas murallas contra todos aquellos que hablaban terriblemente mal en contra de lo que estaban haciendo estos judíos. Era la familia. Eso es lo que nos mueve, eso nos tiene que mover. A mí lo que me inspira de hacer las cosas que hacemos es ver que detrás de cada niño hay familias, de que detrás de cada familia hay niños, de que estamos imprimiendo sobre ellos principios y valores que van a transformar sus vidas. Si yo tuviera que mirar hacia atrás cuando era un niño muy pequeño, lo que más recuerdo es cuando el hermano Alvarado que vivía a cuatro cuadras de nuestra casa nos iba a buscar desde pequeños y nos llevaba caminando a la iglesia y ahí en la escuela dominical con la hermana Elin, la hermana Idé o don Hugo Noviseli que eran las personas que no eran mis profesores, nos enseñaron la palabra que es lo que marcó mi vida, lo que marcó mi vida fue que en mis tiempos de niñez mi padre invirtió en mí para llevarme a la iglesia. ¿Qué motiva mi corazón para estar en este lugar? ¿Qué motiva mi corazón para entregar mis diezmos y ofrendas? Simplemente que la pelota está en la cancha del Señor. Lo que motiva mi corazón es que a través de lo que yo doy hay una instrucción sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mis padres, sobre mis nietos. Lo que motiva mi corazón es que aquí hay una presencia de Dios porque la familia es lo que nos mueve a nosotros. Lo que movió a Nehemiah fue la familia. Por eso que lo principal que se quiere destruir en esta sociedad es la familia. Porque la familia es entre un hombre y una mujer, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No entre dos hombres o dos mujeres. Es destruir la familia. David decía, sea mi protección, mi integridad y rectitud. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. ¿Qué hizo Nehemiah? ¿Cómo levantó el ánimo Nehemiah del pueblo? ¿A qué apeló Nehemiah para reconstruir las murallas? ¿A la familia? Tenemos alrededor de 80 niños en Educa Monte Alto. Y vamos a tener alrededor de 15 niños en Educa Kid. Solo ellos podrán contar esta historia en 20, 30, 40 años. Pero alguien tiene que tener visión del propósito. Por eso atacaron la visión, atacaron sus fuerzas, atacaron su capacidad física, atacaron su seguridad. Porque los llevaron a un nivel donde no había ni una esperanza. Familias. Familias. Podemos tener distintas posiciones políticas, ideológicas, que son totalmente respetables. Pero la palabra habla de familia como el vínculo primordial de toda sociedad humana. ¿Qué hizo Nehemiah para levantar los brazos de su pueblo? Evoló la situación y confrontó al pueblo. Dice la palabra, luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo. Y mi pega es confrontarlos a ustedes. Esa es mi pega. Mi pega no es sacarle los chanchitos. Esa no es mi pega. Jamás he sido mi pega. Mi pega es tomar una palabra y confrontar nuestras realidades. ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuál es mi compromiso con mi familia? ¿Qué motiva mi corazón de ser disiluminado para traer a mi hijo a la iglesia todos los domingos? ¿Qué motiva mi corazón de tener un compromiso con una comunidad para poder afectar la vida de mi hijo? Mis queridos, yo no estoy aquí para embolarle la perdí. No estoy. Yo estoy para confrontar, para inquietar, para incomodar, para decirte, si no invierten tus hijos ahora, no reclames mañana. Si no te involucras, tú primero, no le pidas a tu hijo que se involucre con Dios. Si no separas tu diezmo como corresponde y lo traes a la alfolía, no reclames mañana cuando tus hijos no tengan todos los recursos para poder estudiar. Mi pega es esta, evaluar la situación. Perdónenme que les diga esto, queridos, pero los hijos de Isaacar son entendidos en los tiempos y saben lo que Israel tiene que hacer y esa es mi pega. Neemías tenía una pega clara, reconstruir las murallas porque simbolizaban estabilidad, paz, esperanza, seguridad. La única esperanza, seguridad, paz y lo que podamos tener está aquí, en este lugar, en medio de la presencia de Dios, siendo influenciados por Dios. Dios no está en otro lugar. Luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles, a los gobernantes y al pueblo, esto está delicado, no estamos jugando. Dos, exhortó con claridad, determinación, convicción y fe en Dios. No les tengan miedo. Acuérdense del Señor. Neemías 4, 14. Desde que entendí del Señor asumir esta tarea pastoral, hace muchos años, lo único que yo tenía para dar era lo que yo podía recibir del Señor. Y yo he visto durante todos estos años, todo lo que Dios ha hecho con nosotros y en nosotros, sorprendentemente, sobrenaturalmente, vez tras vez, día tras día, mes tras mes, año tras año, una provisión del cielo. Yo no he visto en esta casa justo desamparado, ni he visto hermanos mendigando pan. He visto que han sido prosperados, han sido bendecidos, se han comprado sus casas, sus vehículos para la gloria de Jesús. Yo he visto como Dios ha bendecido esta casa. No les tengan miedo a las circunstancias. No les tengan miedo a las malas noticias. No les tengan miedo a lo que podría pasar. Y esto es independiente, por favor, del gobierno. Tiene nada que ver el gobierno actual. Tiene que ver algo global, porque Chile ya no es el Chile exclusivo. Es global, todo es global. La economía es global. Los valores son globales. La ONU no es de un país, es global. Todo es global. No pasa porque nosotros como nación vamos a ser la excepción en Latinoamérica. No, no pasa por ahí. La excepción está en que yo tenga claro quién es Dios conmigo. No les tengan miedo. Acuérdense del Señor. Convicción, claridad, determinación. Determinación, tres, exaltó la soberanía de Dios, su poder infinito y su grandeza inescrutable. Y les dice, acuérdense del Señor, grande y temible. ¿Amen o no? ¿Quién cree que Dios es grande? Que es temible. ¿Quién cree que Dios es grande? ¿Quién cree que Dios es temible? ¿Quién cree que Dios es grande? ¿Quién cree que Dios es temible? Dios es grande y temible. No nos hemos acercado a cualquier persona. Nos hemos acercado a Dios. Y dice, acuérdense del Señor. Entonces yo te pido por unos minutos, acuérdate lo que pasó ayer o antes de ayer o el mes pasado o el año pasado. Acuérdate de cómo Dios te rescató. ¿Amen o no? Acuérdate de cómo Dios proveyó ayer. Por si proveyó ayer, ¿por qué no va a proveer hoy día? Mis queridos, el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor en sí conlleva castigo y el que tiene miedo es porque no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Está escuchando? Si yo tengo miedo de lo que va a pasar mañana, es porque el amor de Dios no está perfeccionado en mi corazón. Y eso significa que Dios me está echando de menos en el lugar secreto, en mis tiempos de intimidad con Él. Acuérdense del Señor, grande y temible. Nuestro Dios es el soberano de los reyes de la tierra. Su poder es ilimitado, su presencia es omnipresente y omnipotente. Y su fuerza es más allá de nuestra comprensión. Número cuatro. Su exhortación la construyó sobre las familias, nuestra impidación para seguir. Y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposos y hogares. Queridos, si hay algo que hemos trabajado en esta casa por años, ha sido el fortalecer la familia en el trabajo con los niños. Como mi esposa es profesora, psicopedagoga, obviamente ahí está su pasión. Así que todo lo que podamos enseñar tiene que formar parte de un material, tiene que ser parte de algo sólido, algo que traiga beneficios, algo que enriquezca la vida de los niños, que tenga una metodología de trabajo. Y así ha sido todos estos años. La primera reunión que nosotros tuvimos en el living de nuestra casa en calle San Cristóbal, por ahí por junio del año 2000, por ahí quizás, mi amor. La primera reunión, éramos tres matrimonios y alrededor de tres, cuatro niños. Yo estuve con los matrimonios y Verónica se fue a un dormitorio a hacerle clase a los niños. La primera reunión. Y desde ese día nunca más hemos parado. Incluso en pandemia con Carmencita se encargó de hacer escuela bíblica a través de la plataforma Zoom con todos los niños de esta casa. Porque sobre ellos se va a construir nuestra vida, nuestra economía, nuestra familia y nuestra nación. Si yo no tengo visión del propósito de Dios, me pierdo en medio de esta cantidad de información que uno logra ver en televisión. Si usted quiere terminar confundido y desalentado, te invito a ver a Tomás Mochatti. Con Tomás Mochatti usted no quiere más. Es una inyección de incredulidad a la vena, pero hacía morir. Puros problemas, puras malas noticias. No hay futuro, no hay esperanza, no hay nada. Pero tú y yo tenemos algo que Él no tiene. Nuestro Dios es grande y temible. Nuestro Dios es fuego consumidor. Amén, amén. Y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y hogares. Nuestro Dios es primeramente Padre y nos ha constituido como una gran familia de hijos e hijas semejantes a Jesucristo. Donde Jesucristo es nuestro hermano mayor. Estamos hablando de una familia. Somos hermanos unos con otros. Podemos vestir distinto. El otro día me pidieron, estábamos probando sonido aquí en la iglesia. Y yo estaba, un, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco. Me dijeron, no, bastón, es cuatro, uno, cuatro, uno, cuatro, uno. Así que podemos tener distintas miradas del fútbol chileno. Podemos pensar distinto en materia política. Es legítimo. Uno, unos pueden tener un pensamiento más de izquierda, otros de derecha. Cuidado con el progresismo. Porque abraza la ideología de género como su pilar fundamental. Abraza también un Estado laicista, sin Dios. Nada de Dios en la sociedad civil. Puede ser de izquierda, sea de izquierda. Yo soy más de izquierda que derecha en lo que hacemos, en tema social. Pero progresista, no, jamás. Ojo con eso. Que no nos vayan a embolar la verdía. Así que podemos tener distintas maneras de ver la vida. Economía distinta. Aquí tengo hermanos que Dios los ha honrado y los ha bendecido, caleta. Y no les voy a revelar cuánto dan de diezmo, porque si no, todos les irían a vivir plata. Y tengo hermanos, gente humilde, que entrega con todo su esfuerzo su sueldo, su 10%. Tengo gente que ahí hay doctores en educación. Y tengo incluso personas que están recién aprendiendo a leer y escribir. Esa es una familia. Somos diferentes, distintos trasfondos. Pero hay algo que nos sostiene. Nuestro Dios es grande y temible. Y no hay nada ni nadie, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que nos podrán separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén o no amén. Entonces, familia. Y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y hogares. Dios nos ha llamado a pelear esta batalla pensando en nuestra familia. ¿Por qué hemos asumido riesgos con Educa Monte Alto y Educa Kid? Tenemos no sé cuántos profesores. Dios me libre. Dios me libre. Porque los niños son nuestro enfoque. Yo, ¿saben? Le decía algo profético. Fue muy emocionante algo que me pasó hoy día acá. Tres cosas. Quiero hablar de la última. Educa Monte Alto y Educa Kid. Lo que nosotros hacemos, a ver, en términos matemáticos. Los ingresos por mensualidades de los padres no es ni el 60% del costo total de tener Educa Kid. Entre sueldos, imposiciones, agua, luz, gas, materiales, esto. Y que los profesores son igual que los músicos. Siempre les falta algo. Y yo estaba angustiado porque también tenemos allá en Educa, en la coge. Entonces, cuando vinieron los niños en la mañana, ahí estaba la Keila, vino la Noemí y vino la Gabi. Y me abrazaron las tres. Y fue profético. Y Dios me dijo, de esto se trata, Jairo. Todo el esfuerzo de tu casa, de los que dan, todo este esfuerzo es porque estás marcando una generación. No te pierdas el que son muchos los escombros. No te pierdas el que desfallece tu fuerza. Porque nuestro Dios es grande y temible. Por eso el concepto de familia en este lugar es tan indispensable. No solo para estar juntos, sino para tener visión de lo que Dios está haciendo con nosotros. Voy terminando. Pueden subir los músicos. Más encima, la cuestión del corte de luz, peor todavía. Ese fue como un aso deo, o una monita, no sé quién fue. Pucha, que estábamos desanimados con el caldito. Está por el caldito, ¿no? Ya nos poníamos a llorar. Ya se habíamos trabajado tanto, habíamos probado las calderas. Le habíamos puesto todo el color del mundo, las salitas, lugares, proteger las estufas. Todo. Comprando un montón de cuestiones. Y se nos quemaron un montón de cuestiones. Yo estoy aquí para confrontarlos. Y para incomodarlos a los que están arriba, a los que están abajo. Si yo me detuviera un minuto a pensar de que voy a cumplir 62, quisiera que mi vida fuera un poco más taseleche. Y yo le decía al Señor, cuando cumpla 60, deja de levantarme más tarde. Y ahora con el colegio hay que estar aquí a las 7 y media. Así que hay que salir de allá a las 4 o a las 7 de la mañana de la casa. Levantarnos a las 6 de la mañana con mi esposa. Cuesta un mundo levantar un brazo a los 62. Cuando lleguen a los 62 se van a acordar de mí. Bueno, ahí está Celeónio con María, que los amamos. Denme un aplauso a este matrimonio precioso. Yo no siempre llamo a alguien, pero si hay un hombre que me llama. ¿Cómo está Pastor Jairo? Aquí habla Celeónio. ¿Cómo está Pastor Jairo? ¿Cómo está Pastor Jairo? Si no entendemos lo que hacemos, nos perdemos en la murmuración, en no dar, en venir cuando quiero. No, que mi hijo es muy inquieto, aquí lo voy a llevar. Cuando no entendemos lo que estamos haciendo, somos como estos judíos que llegaban donde sus compatriotas le decían, ¡Oye, nos van a ir para acá de todos lados, nos hacen pebre! A veces no venir es peor que hablar mal, porque uno dice, ¿y qué le hice para que no venga el hermano? Somos una familia que estemos marcando la vida de los niños en esta ciudad. Así que puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas. En los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y sus hogares. Pónganse de pie. Señor, nosotros esta mañana entendemos que mañana parte el año escolar de Duca aquí. Hace una semana partió el año escolar de Duca a Monte Alto, dos semanas. Danos, Señor, no nos dejes de dar. Proveenos, Señor, no nos dejes de proveer. Aumenta nuestro sueldo, nuestras condiciones económicas para dar más aún, Señor. Porque no pasa por mí, pasa por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Pasa por nuestra familia.